Del barrio de las latas se vino pa' corriente, con un par de alpargatas y filchas y decente, la suerte tamizonga un tiempo lo trató, hasta que al fin un día del trance a comodón. Hoy lo vemos por las calles, en la corriente si es verada, en tribano una polaina que dan mucho odio al pantalón. No se acuerda que en Buedo arreglaba Karen de Boda, en tibia aquella vieja chucha, por él que mil veces lo ayudó. Y allá de tarde en tarde, haciendo comentarios, las viejas con los chifres revuelven todo el barrio, y dicen en voz baja, al verlo un gran señor, tal vez algún descuido que el mozo aprovechó. Pero yo que sé la historia, mi lápido del muchacho, que del barrio de Losallos llegó por su pinta hasta el salón. Aseguro que fue un larte, que quebró su mala rata, una vieja muy rica ya, con quien el muchacho se casa. Del barrio de las latas, de vino pa' corriente, con un par de alfargatas y pichas indescentes, la suerte tamizó, a un tiempo lo trató, hasta que al fin un día del trance a comodón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!